¿Puede casi 2000 años? Bueno, casi 2000 años no, pero casi un mes sí. Por fin tenemos la nueva actualización, la 1.12 de Outriders. Yeah. Bueno, tanto yeah no, porque la gente está bastante mosqueada. Pero lo importante de este vídeo es que vamos a hablar un poquito de las notas del parche. Recuerda que estamos colaborando con Instant Gaming para que puedas comprar juegos, tarjetas, suscripciones de cualquier consola con unos increíbles precios. Tenéis el link en la descripción del vídeo. Yo ya lo he leído todo, he visto qué es lo que trae estas notas del parche y digamos que viene dos partes. Por un lado tenemos bufeos y por otro lado tenemos, bueno, pues ciertas correcciones más concretas. Los bufeos, ya sabéis que yo ya he subido los vídeos, concretamente tres vídeos hablando de bufeos. Dos de ellos referente a la clase que había y un tercer vídeo pues hablando de bufeos de ciertos modificadores para armas y armaduras. Y esos bufeos que son exactamente los mismos que ya traje en esos vídeos, os los voy a dejar en la descripción para que echéis un vistazo. Y así pues nos repetimos otra vez lo mismo. Pero de lo que sí voy a hablar hoy son aquellos detalles que no se mencionaron con los bufeos. Son ciertas correcciones que bueno, algunos bien, otros mal. Voy a dar mi opinión después, al final del vídeo. Pero como siempre, suscríbete al canal si no estás suscrito todavía. ¿Qué estás haciendo? Y un buen like para poder apoyar. Y ahora sí que sí, vamos al lío. En el comentado estamos ante la actualización la 1.12. Y seguramente muchos de vosotros habréis visto un poquito de las notas del parche. Pero donde se ve claramente todos los detalles es a través de las redes sociales. Y de ahí pues sacado toda la información necesaria. Y lo primero que nos comenta aquí son las correcciones de fallos y cierres inesperados. Lo de siempre. Multijugador mejorado para reducir el teletransporte inesperado. Y pérdida de paquetes. Resumiendo, se va a intentar mejorar esa conexión multijugador para aquella persona que tenga un pin muy alto. El sistema antiduplicación ya no tendrá en cuenta sus artículos equipados. Al verificar si se debe volver a relanzar, un duplicado ya ha caído. El antiduplicado lo que hacía era comprobar realmente lo que llevabas tú en la mochila o bien en el almacenaje. En el cofre. Pues bien, parece que también comprobabas lo que tú llevaras puesto. Y ahora, a partir de ahora, ya no lo va a tener en cuenta. Esto es una opinión que tuvo la comunidad como una mejora para este sistema antiduplicado. Y yo creo, yo pienso que vendría muy bien que no lo tenga en cuenta lo que tú llevas equipado. Porque si tú estás buscando algo que tú ya llevas puesto, pero de un mayor nivel, pues esto puede ayudar bastante. Así que aquí sí que le doy un punto positivo. Se solucionó un problema que podía hacer que la habilidad bomba térmica del piromante perdiera todas las cargas. Y entrara en un tiempo de reutilización completo si un jugador era interrumpido mientras usaba la habilidad. Se refiere que si tenía, por ejemplo, dos cargas de bomba térmica con el piromante, pues podrías perderlo. Cuando te interrumpían a la hora de utilizarlo. Bueno, pues esto parece ser que lo soluciona. A mí no ha pasado nunca, pero sé de gente que le ha pasado. Se mejoró la orientación del cuchillo del gladiador del ilusionista, el trickster, para que ahora apunte de una manera más consistente y eficaz al enemigo. Bueno, pues para aquellas build que utilicen este cuchillo del gladiador le va a venir muy bien. Que solucionó un problema que podía hacer que la habilidad cazar a la presa del ilusionista también no volviera al jugador hacia la espalda de un enemigo si apuntaba hacia abajo inmediatamente después de utilizarlo. Y esto es verdad porque cuando utilizabas lo que es cazar a la presa cuando estabas mirando hacia abajo, no te colocabas mirando a la espalda de un enemigo. Bueno, pues esto hacía que la habilidad fuese un poquito tonta. O se entiende que se ha solucionado también con esta corrección. Se corrigió el conjunto del monarca boreal del tecnomante para que ahora otorgue correctamente el 90% de aumento de daño a cualquier objetivo congelado. Dice aquí, nota la bonificación del conjunto debería aplicarse a todos los objetivos congelados sin importar cómo se hayan congelado. Es decir, da igual cómo se haya congelado que ahora le va a afectar. Por lo que esta corrección haría que el conjunto del monarca boreal fuese mucho más potente. Y a partir de ahora se puede sacar unos build de este. Se resolvió un problema con el conjunto de estatua del devastador y se cambió su descripción para que coincida con su comportamiento. La nueva descripción dice lo siguiente. Mientras temblor o golem están activos, mientras que están activos, aumenta la potencia de fuego en un 100% y la absorción de vida de arma en un 100% para ti y tus compañeros del equipo. La antigua descripción decía lo siguiente. El uso de la habilidad temblor o golem aumenta la potencia de fuego en un 100% y la absorción de vida de arma en un 100% para ti y tus compañeros. ¿Qué diferencia hay realmente entre una y otra? Bueno, pues que a partir de ahora, mientras que se está utilizando la habilidad, porque golem depende también de los modificadores que se utilicen. Pero imaginar que tarda 10 segundos. Bueno, pues mientras que dure esos segundos, va a estar potenciado con esta bonificación. Y no como antes que indicaba cuándo se utilizara. Claro, pero cuándo se utilizara, pero durante cuánto tiempo. Dice lo siguiente. La funcionalidad anterior significaba que la bonificación del conjunto de estatuas podría terminar después de 8 segundos. Y reelaborar este conjunto significa que la bonificación ahora se puede mantener por más tiempo. Es lo que he dicho antes. Cuando se utilizaba la habilidad, se contaba 8 segundos. Y ahora durará el tiempo que tarde, por ejemplo, el uso del golem. Si son 10 segundos, pues 10 segundos. Si son 12 segundos, pues 12 segundos. Se solucionó un problema que podía causar que los modificadores de umbral de daño bajo se activaran inmediatamente después de la muerte o después de reaparecer. Se solucionó un problema por el cual los jugadores de nivel 50 podían aparecer como de nivel 1 mientras estaban en un grupo. Y se han corregido también algunos subtítulos desincronizados. Aparte de toda esta información que acabo de dar, también tenéis en la descripción, pues los vídeos que preparé con los bufeos. Y lo de este vídeo más los bufeos es lo que formaría parte de la nueva actualización, la 1.12. Y ahora mi opinión, ¿realmente me ha parecido correcto esta actualización, este contenido? Me parece muy bien como actualización porque hay muchos cambios. También os diré que, bueno, esto puede afectar bastante a muchas build. Build que a lo mejor antes no funcionaba bien, ahora pueden funcionar perfectamente. Y puede ayudar bastante a preparar más cantidad de build. Pero, 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 realmente no lo veo tanto como para tardar un mes. Y no estoy de broma, realmente la última actualización se lanzó el día 15 de julio. Y estamos ya a 12 de agosto. Estamos a casi un mes. Y es mucho tiempo para lanzar una actualización tras otra. Y más cuando sabemos que hay muchos problemas por medio que corregir. Y ya no solamente correcciones, sino también la necesidad de que haya otro contenido. Y esta es la parte negativa que yo veo en cuanto a esta actualización. No me estoy quejando como tal, realmente estoy dando mi opinión. Me parece buen contenido, bastantes cositas, pero el tiempo que han tardado ha sido demasiado. Digamos que lo voy a dejar en un 5 por el contenido que trae. Y ahora pues me gustaría que me dejarais ahí en los comentarios que opináis vosotros con respecto a este contenido nuevo del parche 1.12. Dicho lo dicho, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!